Música Hoy les vengo a hablar de algo que, creo yo, que nos pasa a todos. O por lo menos a mí me ha pasado, y sé que me va a seguir pasando, pero no quiero que sea tan así. Quiero que piensen en estas brases. Entonces, todos tenemos algo que decir, pero no todos tenemos el valor de decirlo. Y no quiero que la dejen pasar y no la piensen esperando qué voy a decir yo, o hagan todo lo contrario y se queden pensando un montón y digan, wow, alta frase. No, piénsenla desde su vida, desde el lado más chico, los pequeños momentos. Nunca tuvieron ganas de decir algo y por alguna razón no se animaron. Más allá de que después de un tiempo o en otro momento lo hayan dicho. En ese momento no lo dijeron. Tuvieron miedo, pero no tuvieron valor. Tener valor no significa no tener miedo. Significa hacer las cosas a pesar de tener miedo. Lo esencial es tener confianza. Para actuar como si ese miedo no existiera, aunque en realidad está ahí. Es importante tener valor para superar ese miedo. A todo esto no quiero que confundan decir con hablar. Porque al hablar simplemente estamos articulando palabras. Pero al decir estamos expresando algo con esas palabras. Hablar habla cualquiera. Pero realmente todos transmiten algo cuando hablan. Porque no tenemos miedo a hablar, pero sí a decir. Estoy casi segura de que en algún momento varios, la mayoría o todos ustedes tuvieron ganas de decir algo, pero por alguna razón no se animaron, les dio cosas, tuvieron miedo, pero no tuvieron valor. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? A que cambie la relación con esa persona. A que cambie algo en la forma que los demás tienen de verte. Miedo a que cambie algo. Pero no le tenemos que tener miedo al cambio. Porque si no, nos vamos a perder de todo. El cambio está. Es inevitable. Aunque no lo querramos, el cambio es constante. Y eso no lo podemos cambiar. Esas cosas que no decimos. Cuando no decimos lo que nos molesta, lo que nos importa. Cuando no decimos eso que queremos decir. No nos genera como cierta angustia, cierto malestar. Y eso obviamente se va a trasladar a nuestro estado de ánimo. Vamos a estar más bajón o algo así. Y capaz los demás no se dan cuenta de eso en un principio. Pero después sí. Y te van a preguntar, che, ¿qué te pasa? Contame. Y ahí largas todo. Lo contás. Eso que tenían guardado. Y te das cuenta que todo lo que pensaste que iba a pasar, al final no pasó. Que esa persona te escuchó y te pudo ayudar. O capaz, al momento que te preguntamos, decís, no, no pasa nada. Y te seguís guardando, te seguís callando. Y te quedás con el que hubiera pasado, sí. Tal vez porque también pensás que esa persona no te va a escuchar. O porque esa persona no te quiere escuchar. Pero ahí no es culpa nuestra. Ahora les voy a contar algo que me pasó al momento de practicar mi charla. Esta charla por primera vez. Era en este gimnasio y éramos seis personas nada más. No éramos todas las que están acá. Que hay un poquito más de seis. Entonces, me paré enfrente. Ni siquiera estaba este círculo. No estaba todo estormado. Y no pude decir nada. Me quedé callada. No me salían las palabras. Arranqué y ahí quedé. Pasaron mis compañeros. Me decían, bueno, dale, ahora andá vos. Fui de vuelta. Y tampoco nada. Parecía a propósito porque iba a hablar de eso justamente. De decir las cosas que tenemos que decir. Y yo esta idea la tuve desde un principio. Nunca cambié de idea. Entonces, salí. Y dije, no, Frida, no te podés hacer esto. Ni a vos, ni a tus profesores. A Romina y a Rosana que te ayudaron durante tanto tiempo. Estuvimos más o menos cuatro meses. Tampoco a tus compañeros. Y acá estoy dando mi charla. Encontré el valor dentro del miedo. Aunque cueste, tenemos que encontrar ese valor para decir las cosas que tenemos que decir. Tal vez lo que yo les estoy diciendo ahora no genere un gran cambio en ustedes. Pero no tienen ganas de decir algo y no se animan. Más allá de que sea grave o capaz no tanto. Dí algo y generen grandes o pequeños cambios. Que van a ser buenos. Aunque en un principio no lo sean. En algún momento lo van a ser. ¿Por qué no intentarlo? Anímense. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video